bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal ph asesoría empresarial y educativa este es un excelente día para romper cerebros como decimos cuando iniciamos en el desarrollo de lo que son casos prácticos relacionados matemática y la física en este vídeo nos vamos a centrar en un caso de matemática continuamos con el tema de matemática por ahí encontré un par de casos relacionados a lo que son ecuaciones de cierto tipo y que pienso que algunos estudiantes les genera algunos algunos líos a cuáles me refiero a las ecuaciones irracionales que son aquellas ecuaciones que tienen la raíz dentro de su esquema y los cuales pues a partir de la algebra podemos resolver de una manera sencilla así que para aclarar un poco en la temática así que para no alemar la verdad como decimos vamos con el vídeo bueno veamos acá una ecuación irracional sencilla la idea es tratar de explicar el desarrollo de una manera simple y a partir de esto puede sacar de la duda cualquier estudiante o cualquiera que vea un caso como este y que a veces no tienen como alternativas para saberlo pero es un proceso sencillo este es una ecuación de tipo irracional debido a las raíces y vamos a despejar la idea de esto es despejar la variable y cómo podemos hacer pues la idea está en usar el cuadrado ya que estamos hablando de raíces pero acuérdense que por propiedades de exponentes una raíz se pierde le podríamos llamar de esa manera al elevado al cuadrado ya que el índice del el índice que tiene un número de dominador se dice se vuelve 2 sobre 2 y vuelve la unidad por lo que de esa forma se sustituyen las raíces pero bueno que harían vamos a resolver esto vamos a copiarlo acá vamos a utilizar la herramienta que tenemos aquí agregada aquí está va lo que vamos a hacer primero observen voy a poner incluso otro color vamos a elevar al cuadrado el lado izquierdo y el lado derecho si le vamos al cuadrado en un lado también en el otro esto si ustedes observan nos genera el cuadrado en binomio ahora mismo me cuadrar el primero si en la raíz de aquí le elevó al cuadrado pierde la raíz porque queda 2 sobre 2 lo que explicaba anteriormente 3 se me vuelve x más lo que dice más dos veces este por esto sea dos veces la raíz de x por la raíz de x más 7 y vamos al último término que sería el cuadrado de x más 7 pierde la raíz como lo vimos en el anterior y esto nos va a quedar x más 7 y esto va a ser igual a 7 al cuadrado que nos faltaría esa parte 49 pues aquí ya lo tenemos casi planteado entonces lo que vamos a hacer es operar lo que se puede y vamos a seguir reduciendo las raíces hasta que no nos quede ni una entonces por ejemplo esta parte y esta parte podemos trasladarlo al lado derecho ¿verdad? y esto lo vamos a dejar al lado izquierdo no lo vamos a tocar entonces nos quedaría 2 esto puede incorporar entre la raíz porque ambas tienen la misma raíz de la siguiente fórmula el x por x más 7 es lo mismo estamos diciendo lo mismo y esto va a ser igual a 49 menos el x menos esto que está en pariente que sería menos x menos 7 observen entonces esto nos va a quedar de la misma forma vea esto no lo no no le vamos a hacer en este momento ningún cambio así que lo vamos a copiar tal y como está acá vamos a colocar aquí aquí seguimos con la operación y esto va a ser igual a 49 menos 7 eso nos da 42 menos x menos x menos 2 x volvemos a lo que hicimos en un inicio vamos a elevar al cuadrado otra vez esta parte observen y vamos a elevar al cuadrado toda esta parte ya eso ya eso ya nos va a reducir el problema de una manera este un poquito más 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 este sencillo digámosle así no va a operativizar de una manera más sencilla aquí nos va a quedar como se elevó al cuadrado cada uno de los elementos 12 cuadrados 4 y si ustedes se vean esta raíz se pierde entonces esto es como que nos quede 4 por x por x más 7 después operamos eso y media porque no pero hay que ir paso a paso para que les quede más claro aquí es el cuadrado de un binomio eso no se nos pierde 42 al cuadrado 42 por 42 es 1764 y más 2 veces 42 por 2 x si multiplicamos 2 por 42 por 2 nos da menos 168 perdón aquí se mantiene el signo aquí es menos menos 168 x y vamos al último valor que es 12 al cuadrado es 4 x y casi lo terminamos y aquí nos va a quedar 4 por x 4 x y el último sería 4 x 4 x 7 más 28 x y esto que va a ser igual a todo esto que lo vamos a marcar acá para seleccionarlo y que se nos haga más fácil el proceso pues aquí ya casi lo tenemos completo observen que este 4 x cuadrado lo podemos simplificar con este 4 x cuadrado ya nos hace más fácil el trabajo entonces aquí nos va a quedar los x los x los vamos a trasladar a un lado 28 x y menos 168 x y el número pues nos va a quedar de otra manera entonces va a quedar 160 lo podemos sumar de 1 a 9 m este menos al pasarlo acá se nos va a volver más 168 más 28 nos va a dar 196 operen ustedes en su casa para que van comparando con lo que estoy haciendo y eso va a ser igual a 1764 que no le he movido esto no le he tocado luego x va a ser igual a 1764 dividido entre 196 y aquí casi ya lo terminamos por no decir que ya lo terminamos x va a ser igual dividamos 1764 entre 196 1764 entre 196 da 9 excelente y esto es todo así de fácil y de sencillo aquí lo que hay que tener cuidado es la forma en como operamos los cuadrados ahí es donde no nos debemos de perder y tener mucho cuidado a la hora de utilizarlo en estas operaciones algebraicas de manera sencilla así que espero me hayan comprendido los procesos algebraicos pues nos permiten y nos ayudan de una manera digamos directa solucionar casos relacionados a lo que son ecuaciones de tipo racional pudieron verlo ustedes de una manera simple tratamos de explicar este tipo de casos que yo sé que algunos estudiantes posiblemente le genere algún grado de dificultad pero para eso estamos como canal para facilitarles el trabajo y así que darle gracias a todos los que nos están apoyando ya casi finalizamos el año estamos ahorita en las fiestas navideñas y de antemano pues desean lo mejor están dando a este canal tratamos de ser diferente y así que nos despedimos y nos vemos en un próximo vídeo